Hola, somos Rosa y Gloria y la ND nos ha cambiado la vida gracias al training gratuito de Antonio G porque fuimos conscientes de que podíamos cumplir nuestros sueños Siempre habíamos hablado de vivir en la playa y recorrer el mundo en autocaravana pero no sabíamos cómo obtener ingresos sin tener que depender del lugar donde estuviéramos Desde hace mucho tiempo sabíamos que el futuro estaba en internet pero no habíamos oído nunca hablar de los nómadas digitales Para nosotras fue un descubrimiento brutal y por eso decimos que Antonio G es nuestro Mesías Durante los cuatro días del training estuvimos con una emoción que no se puede describir y cuando llegó el capítulo final donde había que decidir si seguir con la vida de siempre que hayamos tenido o crear una vida nueva cumpliendo nuestros sueños no nos pensamos porque era lo que siempre habíamos buscado Por fin íbamos a poder tener la libertad de trabajar desde cualquier lugar y cumplir nuestro sueño de recorrer el mundo en autocaravana La emoción que sentimos al tomar la decisión de entrar en la escuela jamás se nos olvidará Fue un antes y un después descubrir a Antonio G y toda la gente que nos hemos encontrado por el camino y por eso queremos daros las gracias a todos las gracias a todos y esperamos veros a muchos en la Endlife 2020